¿Qué tal chicos? Buenas tardes, soy TractionSed, bienvenidos al nuevo diario de desarrollo de Euromonas 64. Ya nos revelan por fin tanto la fecha como el nombre del nuevo DLC del EU4, que llega el 8 de mayo. O sea que al final no tenemos el... 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 ¿cómo se llama coño? el... me disculpad tío, el de Victoria 3. No lo tenemos como pronto al final, ¿vale? Pero tenemos este, ¿vale? Llega el 8 de mayo, como digo, se llama Winds of Change, Vientos del Cambio. Algunos les recordarán la canción de Scorpions, por supuesto, otros les recordarán el DLC de Shadows of Change del... del Warhammer 3. Pero bueno, en este caso Vientos del Cambio, pues es la hora de... de los cambios. Lo argumentan mucho por aquí, en sentido de que toca un montón de países y de... y añade un montón de contenido pues para regiones que ven el florecer o el názar de muchos imperios, ¿no? Y esos son los cambios, pero bueno, en cierta medida también pues como podemos imaginar son los cambios de que... ya vamos a ir despidiendo el EU4 y va a llegar el EU5, ¿no? Yo creo que todo esto lo tenemos ya a estas alturas más que claro, por supuesto mañana diario desarrollo del EU5, ¿no? En fin, hay un trailer, vamos a echarle un vistazo. Peggy 12. Change. Change is inevitable. For one, it is the rise of a new dawn. For another, it is the cast of a dark night. The wind whispers of great empires that may soon be laid in ruins and of subdued nations on their ascent to dominate the world. It shows uncertainty yet holds a promise. We brave the hardship. We welcome the battle. As we raise our heads hopeful and inspired. Subtle with its invisible strokes. The hand of a master strategist shapes our world. Guapísimo el taller. Precomprarlo ya para obtener tres nuevas canciones. Guapísimo el trailer. Creo que es probablemente el mejor trailer que han hecho del EU4. Una absoluta barbaridad de trailer. Muy, muy, muy chulo. Hice que llega eso el 8 de mayo y si precompras el DLC pues recibirás un pack de bonus de música, ¿no? Ahora veremos un poco la página de Steam. ¿Qué trae el DLC? Bueno, lo hemos estado comentando un poco estos días aunque me faltan bastantes diarios de desarrollo que subir pero es que sinceramente ya me da un poco de pereza porque es un poco siempre lo mismo. O sea, que digo que luego son muy únicos los países y están muy currados pero es siempre como venga venga árbol de misiones eventos especiales tal, alguna reforma de gobierno entonces se dejó de cubrirlo un poco por eso me da bastante, bastante pereza pero bueno, aquí tenemos un resumen, ¿no? Que estoy muy ilusionado con el DLC no me malinterpretéis pero es que a la hora de hacer vídeos es que me parece como un poco interesante luego tampoco lo estabais viendo mucho así que bueno. El Imperio Inca está preparado para controlar los Andes de Quito a Patagonia en fin, 40 nuevas misiones 12 para Cusco y 28 para el Imperio Inca una nueva reforma mecánica de gobierno la Autoridad Evina una nueva reforma de gobierno el Imperio Andino 11 nuevos eventos y contenido nuevo como decisiones compañías de mercenarios equilibrio y mejoras para la religión Inti ideas nacionales para los Incas algo que vamos a ver también es el contenido del parche 1.37 chicos que ya vais a ver que da como una capa de pintura muy chula en general a todo el mundo ahora hablaremos de ello, ¿no? Bueno, los Aztecas una misión para los Aztecas con 42 nuevas misiones una nueva reforma de gobierno el Tonali 6 reformas... perdón mecánica de gobierno 6 nuevas reformas de gobierno 3 privilegios estatales 6 eventos bueno, en fin contenido a muerte, ¿vale? para todo no voy a cubrir tanto esto porque, bueno ya lo hemos estado viendo ¿vale? por mencionar un poco los que no haya subido vídeo eh... Bohemia nuevos árboles de misiones nueva nación formable reformas de gobierno privilegios nuevos eventos en fin, un poco un poco todo lo mismo para todos los países o sea no en mal sentido sino que es como mucho contenido un poco similar que os podéis imaginar pues Ormuz nuevas reformas de gobierno privilegios estatales eventos nuevos nuevo nombre cosmético Trevizonda que también tiene contenido Teodoro Las Hordas Los Timúridas y Mogoles finalmente, ¿no? vale más contenido que llega en el DLC 32 nuevos modelos de unidades para Umbrios Romañoles Croatas Dalmatas Eslovacos Moldavos Renis supongo que son renanos y Westfaleanos ¿no? y 9 canciones en total 3 de sabor precolombino 3 de sabor centroeuropeo y 3 de sabor centro asiático vale y aquí es algo que yo creo que os va a llamar mucho la atención y que yo creo que sí que da un poco la capa de pintura final al EU4 y es que básicamente todos los árboles de misiones genéricos que existen en el EU4 han recibido un rework absolutamente todos ¿vale? han metido reclamaciones han metido nuevas reformas de gobierno han retocado cosas recompensas de poder recompensas como prestigio tradición del ejército mercantilismo que se convertía en puntos del monarca poder proyección de poder consejeros con descuento exploradores almirantes y mucho más ¿no? han retocado 15 árboles genéricos incluyendo los europeos los bereberes los indios africanos los nativoamericanos que efectivamente un poco pues básicamente casi todos ¿no? o prácticamente todos así que otra gran notición porque esto lo que significa que obviamente la gran cantidad de países importantes por no decir todos tienen ya su propio contenido exclusivo y único pero muchos países pequeñitos pues quizá no tendrían tanto cariño o probablemente no lo fuesen a recibir ya nunca entonces en ese aspecto pues mirad un lavado de cara para esos árboles de misiones súper súper chulo y bienvenido ¿no? vale más cosillas bueno cosas de modeo tampoco quiero mencionarlo mucho vale en la esto ya es del parche gratuito han añadido retratos de consejeras para los norteamericanos ¿vale? esto es gratuito y aquí vemos el maestro de acuñación bueno la espía ¿no? y la reformadora del ejército estos son algunos ejemplos ¿no? la semana que viene dice que nos contarán sobre el arte del nuevo DLC ¿no? en fin vamos a ver ahora nuevos monumentos que introducen eso sí no es parte del parche en sí ni de el DLC de Winds of Change sino que es parte del DLC de Leviathan ¿vale? el DLC de Leviathan ya sabéis que metía los grandes proyectos las maravillas pues en este caso hay ocho en total la ciudad dorada de Nitra que nos va a dar menos probabilidad de que se deplete la mina de oro súper bienvenido y bueno nos va a dar producción y menos inflación o sea absolutamente potente esta maravilla el palacio de Schroenburg en Viena que no tenía nada y da un poco de pena que los pobres austriacos no tuvieran nada Viena es una ciudad que me encanta chicos me parece preciosa más diplomáticos esplendor mensual menos años para la integración de la unión personal entiendo que esto es para que te permitan integrar la unión personal y más probabilidad de heredar los baseos de unión personal que este hay gente que no le hace mucha gracia hay gente que le gusta mantener los baseos de unión personal entonces quizá esto es un poco malo pero bueno siempre puedes no construir el monumento ¿no? la bolsa de Amsterdam obviamente en Amsterdam pues hay que completar una misión específica para esto aparentemente menos coste de construir las compañías comerciales más poder comercial y más valor comercial y para que nos va a dar también mejoras de edificios del mercado el Arsenal de Venecia otro de los países destacados de esta actualización menos coste de construcción de barcos menos coste de reparación menos coste de tiempo también nos permite hacer galeazas y nos dan más límite de flota de las galeazas ah y en primer lugar solo lo podemos construir en la provincia pero luego lo podemos hacer ya por todo el país ¿vale? bastante chulo Venecia no está hoy probablemente es una ciudad que no esté nunca es que me llama muy poco tío como que está siempre todo el mundo habla de que está petada de turistas y no quiero ser uno más ¿no? la ciudad de Sarai en Sarai esto si no me equivoco por Kazan igual me estoy fumando un porro pero creo que es por ahí ¿no? menos coste de reclutamiento en tiempo y más velocidad de movimiento más unidad de la horda y menos tiempo de recorrido de los diplomáticos la ciudad de Alepo en Alepo que nos da más soldadesca más defensividad y una tirada más de dados bastante buena la verdad sé por qué estoy enfocado por aquí como el norte de Egipto Alepo está más para la derecha ¿no? pero bueno el mausoleo de Koya en Khashgar esto juraría que es la horda esta de Chagatay no me hagáis mucho caso pero bueno creo que está por ahí más unidad religiosa el 50% aceleramos la piedad mensual en más 3 y más equilibrio y lealtad de los Zulema ¿no? entiendo que esto solo será para los musulmanes y finalmente en México Chichua Khan Chichua Chan supongo en Pazcuaro que nos da más reputación diplomática en 2 ignoramos la distancia de hacer núcleos eso puede estar muy roto porque eso es una eso es un poder de de la última era si no me equivoco que obviamente tienes que subir el nodal tendrás que subir hasta nivel 3 ¿no? pero joder esto está muy fuerte y menos coste de conversión en tiempo del 30% de la cultura y ganancia de tonali ¿no? de esa mecánica especial de los aztecas tengo ganas de jugar con los aztecas tío bueno espero que disfrutéis el contenido que se viene tanto como hemos disfrutado los colegas de Tinto y yo creándolo Vientos del Cambio nos ha permitido rehacer y mejorar un montón de países que estaban entre nuestros favoritos así que tenemos ganas de ver en qué partidas lo vais a experimentar ¿no? mañana a las 5 de la tarde van a hacer un directo jugando con Países Bajos y Venecia enseñando un poco el nuevo DLC y la semana que viene pues nos enseñarán los logros del nuevo parche y el arte de Vientos del Cambio y finalmente vamos a echar un vistazo un poco a la página de Steam que es nueva aquí estamos viendo las misiones austro-húngaras nuevo modelo de unidades Gran Moravia mola eh el color está chulo tío pasa tío que he jugado personalmente he jugado tanto en esta zona tío no sé a mí lo que me pasa un poco con el DLC obviamente lo voy a jugar y voy a hacer un montón de partidas pero es que para mí el EU4 he jugado ya tanto que estoy ya un poco en otras cosas igual luego tengo más ganas de jugar cuando llegue el día pero como que últimamente estoy más con ganas de jugar otras cosas ¿no? Ragusa no sé por qué no se enfoca en Ragusa la verdad supongo que es por el nuevo modelo de unidad ¿no? Yuan el Ilcanato por aquí Kazak supongo que es la Horda ¿no? una Horda gigantesca otro nuevo contenido del DLC aquí el árbol de misiones de Yuan gigantesco también que este creo que ya estaba pero ha recibido más contenido la Serenísima ¿no? ese formable con Venecia Venecia va a ser una barbaridad de países chicos obviamente complicado no tienes que lidiar con Austria tienes que lidiar con el Sacro Imperio con Francia con los Otomanos con España pero wow va a estar chulo tío jugar con España los Ayúvidas madre mía vaya partido aquí con los Ayúvidas ¿no? Dios santo esta es una partida que sufrí tanto en su día que no sé si la voy a no sé si la voy a repetir la verdad los Artecas Azlan ¿no? ey qué chulo el arte tío fijaros qué bonito bueno se está apreciando el arte del poder del poder de la nación está muy chulo Zanzibar ¿no? que es ese nombre cosmético que podemos formar con Oman otro este fue uno de los grandes dejados del DLC de King of Kings ¿no? han acabado llegando aquí a ver sinceramente el DLC imagino que va a costar 20 euros chicos yo creo que sobre la mesa todo el contenido que hay y como digo ese broche final que meten al EU4 111.000 de oro tiene aquí 1744 madre de dios y Alemania también otro país que recibe un montón de mejoras y de cosas para el late game Italia también ¿no? entiendo eso que va a costar 20 sí efectivamente vale ya ni teorizan ni nada 20 euros chicos a ver sinceramente tío azteques es que sinceramente no sé cuántos países son estos eran como 15 o sea a mí me parece una barbaridad tío la cantidad de contenido que han metido en este DLC es que si lo pensáis en King of Kings a ver en King of Kings también fueron un montón ¿no? pero era como que principalmente Persia, Bizancio y Mamelucos que luego estaban pues los Coyulos y tal pero joder como que comparativamente entiendo que igual la putada de este DLC es que igual a alguno no le llaman mucho a algunos de los países o ya han jugado muchos con ellos pero bueno yo eso por ejemplo aztecas tengo ganas países bajos y venecia tengo ganas mogoles tengo ganas bohemia luego alemán Italia Austria Hungría me doy un poco más igual Teodoro tengo una partida ahí pendiente con nuevas reformas de gobierno mecánicas gubernamentales mola tío tengo ganas tengo ganas tío y tío es que yo creo que ya es el último DLC es raro como decirlo tío tras 13 años que barbaridad es que fijaros tío 38 DLCs hemos cubierto en este canal chicos bueno a ver que muchos son son de sonido y tal son sonoros pero bueno expansiones como tal dios santo tío en fin chicos ahora que pensáis disfrutad del vídeo nos vemos en el siguiente chao chao chao